Hola Libra, bienvenido. Para aquellos que están gestando un viaje que tiene que ver con negocios, entonces ese viaje se da y va a ser muy bueno, muy positivo, con muchas ganancias y algunas preocupaciones que tuvieron en el pasado van a ser desterradas totalmente. En el amor, la mujer de Libra. La mujer de Libra está pasando por una etapa difícil, es cierto, porque en el pasado se sintió más amada, ahora siente que la relación está empicada y que ya no tiene muchas alternativas para una reconquista, pero vamos a ver si es así o no, un poco más de confianza, confianza, pero vamos a ver qué dice la cleromancia, que hay favor, que hay en contra para la mujer de Libra. ¿Qué tienen en contra? Muchas dudas, ¿qué tienen a favor? No depende tanto de ella, sino también de la pareja, ¿no? Así que un buen diálogo sería lo mejor. ¿Qué hay para el hombre de Libra en el amor? El hombre de Libra, sí que no la está pasando nada bien. Sufrió un desengaño, sintió que su esfuerzo fue muy grande y que no logró nada. Solamente hubo momentos de pasión, pero nada de tornura absolutamente. Pero sería preferible, hombre de Libra, que dejes pasar esta etapa de tu vida. Si las cosas no funcionan, tampoco vale la pena retener a nadie. Vienen cosas mejores para ti. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.